Secretos de los famosos. Lucero cuenta la historia del gas que se le salió y así reacciona su hija Lucerito Mijares. En una entrevista con la conductora Fernanda Familiar, la mamá de Lucerito Mijares reveló la verdad del momento bochornoso que vivió en Siempre en Domingo que la ha perseguido. Hace tiempo la cantante Lucero habló de uno de los episodios más bochornosos de su carrera, en el que se le atribuyó un pum o gas que para su mala suerte se transmitió a nivel nacional durante una de sus participaciones del programa Siempre en Domingo, de Raúl Velasco. Así lo reveló en la entrevista, yo te juro Fernandita porque yo diría a ver si a mí se me hubiera escapado un pum pues yo diría pues oye se me salió, pues qué haces o sea, no creo que sea una cuestión terrible. Te voy a contar esta historia, qué bonito contar esta historia, la voy a contar en uno de mis videos de YouTube. Resulta que estaba en un programa de Siempre en Domingo hace muchos años, estaba con mi traje negro vestida de charro hermoso, cantando una canción ranchera y al final cuando abren tu micrófono para que puedas dar las gracias me agaché para agradecer y mi micrófono te lo juro por mis hijos, rozó con la abotonadura de mi traje haciendo un ruido como de rrrr. Nadie entendió qué sucedió, mi hija está aquí oyendo y se está carcajeando porque se sabe la historia y cada vez que oye la historia se carcajea. Me dice ma, ¿seguro no se te salió un pum? Le digo nena, te lo juro, me encantaría contarte que sí, que se me salió, qué bueno, qué vergüenza, no se me salió, pero lo chistoso es que fue el pum más famoso de México sin ser pum, o sea, un pum, he oído por ahí que la paternidad o maternidad de un pum no se puede negar, si yo me lo eché ya ni modo, ya se me salió, ¿qué hago? Te lo juro que este no se me salió. El punto es que el día siguiente iba a ser mi cumpleaños y el público empezó a cantarme las mañanitas, lo cual yo agradecí llorando, entonces se me acerca Raúl Velasco y me dice, no te preocupes, te entendemos perfectamente, relató Lucero divertida con la anécdota, pero sorprendida por la trascendencia del evento. La mamá de Lucerito Mijares confesó que ella pensó que las palabras de Raúl Velasco tenían que ver con la emoción que ella expresó ante las mañanitas, pero estaba equivocada. Yo pensé que él se refería, que me entendía que quería llorar por la emoción, pero la gente pensó que Raúl me disculpó el pum y yo ya no entendía qué pasaba. La conductora Fernanda Familiar aseguró que se trató del pum más famoso de México, aunque Lucero la corrigió para decir que la flatulencia jamás existió. Cuando después escuché toda la historia dije, mejor me lo hubiera echado para que hubiera tenido realidad la historia. ¿Y tú qué opinas de esta anécdota que vivió Lucero en Siempre en Domingo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.